Bienvenidos a otro episodio de Ecommerce Lab by Comsi, el podcast donde hablaremos en torno a todo lo relacionado a vender en Amazon y comercio electrónico. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi, y hoy traemos un amigo de la casa, Ricardo Domínguez, quien es un vendedor en Amazon con una facturación por encima de 10 millones de dólares, quien aparte de ser vendedor en Amazon, también tiene una agencia donde se especializan a ayudar a vendedores a nivel estratégico y contenido. Y por último, que les recomiendo muchísimo, tiene un podcast que se llama Entre Cajas, acerca de todo lo relacionado a vender en Amazon y es en español. Ricardo, es un placer tenerte hoy conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Vincenzo. De verdad que muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Es un placer, de verdad que cuando descubrí lo que estás haciendo, no solo a nivel personal, pero con el podcast y en torno a la comunidad hispanohablante, me pareció de verdad algo excelente, porque estábamos teniendo esta conversación justamente antes de dar inicio al podcast, que es que lo que viene siendo contenido en español no es que haya mucho contenido que aporte contenido de valor en cuanto a cómo ser exitoso en esta plataforma y siento que lo que tú estás haciendo es algo que aporta mucho valor en la región y por eso es para mí el placer de tenerte hoy en este podcast. De verdad. Ahora, para dar inicio al podcast, yo siempre hago esto con todos mis invitados, porque siento que yo cuando estaba dando mis inicios como emprendedor y escuchaba mucho podcast para saber alimentar mi mente en cuanto a imaginación y motivación, me gustaba mucho, aprendí acerca de la historia y de todas las cosas que esa persona tuvo que conllevar para llegar al éxito como emprendedor y quisiera hacer lo mismo contigo porque sé que seguramente tienes una historia bastante interesante de cómo comenzaste y cómo llegando a donde estás ahorita y nada, si nos puedes contar un poco de esa historia. Sí, claro, mira, yo empiezo en el 2015 con 15 años. En ese momento estaba todavía en high school. Cuando todos están jugando play y Xbox, tú estabas ahí ya en business. Sí, la verdad es que yo siempre fui muy inquieto en ese sentido. Estaba, o sea, desde niño. Yo vendía helados. En el colegio vendía, nosotros los venezolanos decimos chupetas. Sí, 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 me acuerdo. De verdad que siempre tuve esa chispa de comerciante. Mis padres siempre han sido comerciantes. Entiendo, la tienes en la sangre. Sí, la verdad se me hacía bastante natural. Hasta que el 2015, pues, mi mamá le dice a mi papá, ¿por qué no invitas o le das la oportunidad a Ricky que te maneje la división de Amazon en la empresa? Ok. Que era una división que realmente no estaba dando los números para cubrir los gastos. Entiendo. Entonces, pues, la persona que estaba no podía continuar, ya que salía súper costoso. Y me dan a mí la oportunidad de trabajar part-time después del colegio, después de high school. Es efectos school project, prácticamente. Sí, 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 100%. Y ahí yo salía de high school y me iba una vez a la oficina con mi part-time de dos horas, sueldo mínimo. Pero, aparte de sueldo mínimo, yo tenía, era una comisión. Entonces, a mí me daban el 30% de la ganancia cuando inicié. Motivación había. Yo, a mí no me importaba ese 7 dólares 50 a la hora. A mí lo que me importaba era mi 30% de ganancia. Claro. Y ahí, pues, así fue mi comienzo. Y ya después, pues, en el 2015, 2016, todavía no había tanta información en relación a Amazon y menos en español. Este, más que todo de wholesale, no había tanto. La mayoría de la información, que tampoco era tanta, estaba, era sobre private label. Correcto. Este, y ahí, pues, como lo decimos coloquialmente, llevando coñazo. Claro, claro. Este, fuimos aprendiendo. Que, por cierto, es la mejor forma de aprender. Yo siempre digo que uno puede meterse lo más posible en la teoría, pero hasta que uno no se mete y hace errores, errores, que uno no aprende de verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que los errores es el mejor maestro. Ojalá uno pudiese hacer caso y aprender de la experiencia ajena, pero, pero, pero bueno, no. Bueno, en este caso, como te comentaba, 2015, 2016, ya empezamos a facturar un poquito más. El primer año se vendió 80, segundo año 120, el tercer año ya saltamos a 1.2 y, bueno, el resto es historia. Qué bueno, qué bueno. Nada, de verdad que, de verdad, felicidades por lo que has logrado y me imagino que también un orgullo para tu familia, porque, obviamente, Amazon nos daba funcionando y entraste tú y cambiaste todo. 100%, bueno, tanto así que el, la empresa principal se vendió y ahorita lo único que hacemos es Amazon. Wow, wow. Sí, 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 sí. Y me imagino que desde el momento que iniciaste en Amazon, como acabas de mencionar, que comenzaste en torno a 2015, ahora 2023, me imagino que los cambios que has visto han sido drásticos. Antes, en esa época, se podía hacer de todo, podías comprar, ventas, reviews, de todo. De todo, mira, yo en el 2015 llegué a comprar, 2015 no, pero 2016 sí lo llegué a hacer. Llegué a comprar en Alibaba algunos productos. Claro. Y era una locura, porque es que, o sea, hoy en día lo veo y, en serio, eso lo llegué a vender. Y sí, o sea, yo literalmente publicaba cualquier producto de Alibaba y se vendía sin publicidad. Y lo peor es que no fui tan visionario en el sentido de lanzar Private Level en ese entonces, sino que yo simplemente creaba todos los productos como genérico. Yo lo lanzaba en Amazon, generic, generic, y así se vendían. Pero, pero sí, o sea, era otra época. Sí, sí. A mí me gusta mencionarlo mucho eso porque siento que hay mucho contenido allá afuera que se quedó en esos años, 2015, 2016. Y es importante recalcar que hoy en día en Amazon ese modelo está muerto. O sea, hoy en Amazon tienes que enfocarte de atraer un producto de calidad diferenciado, una marca, o tener algún tipo de exclusividad con una marca que sería Janice Wholesaling, porque ese modelo de irte a Aliexpress y comprar un forro de iPhone y llevarlo a Amazon y hacer millones, eso se acabó, señores. Eso no, eso no sirve. Eso era 2016, ya 2017 era tarde. Claro, claro. Entonces, me gusta mucho recalcar eso porque, repito, veo muchísimo, sobre todo en el mercado latinoamericano, que hay gente que, sabe, a veces no tiene un budget muy amplio para lanzar una marca, entonces sienten que la única posibilidad es esa, pero es importante recalcar la gran diferencia entre ese periodo y ahora. Y no solo eso, acuérdate, el PPC, el PPC en esa época yo me acordaba que estábamos hablando de un costo por clic de a veces 20 centavos. Centavos, y aparte, con una campaña automática era suficiente, ya, o sea, no necesitaba. Exactamente, frase, nada de eso. Sí, o sea, no tenías que meterte en un nivel de complejidad súper avanzado, sino que simplemente automáticamente, ya. Y te ibas a dormir. Sí, 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 era sencillo, pero bueno, ya no estamos en ese momento, ahorita sí toca trabajar. Sí, ahora, en 2023, obviamente has tenido un gran crecimiento de lo que viene siendo Amazon, actualmente, ¿en qué modelo te estás enfocando más lo que viene siendo Amazon? Porque realmente los grandes modelos vienen siendo el private labor o el wholesaling. ¿En cuál te estás enfocando? Y si nos puedes, ¿alguna razón por la cual te estás enfocado más en ese modelo actualmente? Mira, la verdad es que desde el 2015 siempre lo que nos hemos enfocado ha sido wholesale. Ok. Para darte un poco de background también, como preguntabas en relación a cuándo inicié, realmente se inició en el 2015, porque mi papá tenía una compañía, una distribuidora de celulares. Entonces, al tener esa distribuidora, pues naturalmente nosotros terminamos en el mundo de wholesale. Claro, claro. ¿Qué sucede? En el 2018 lanzamos nuestro private label porque nos dimos cuenta que si queremos construir algo que realmente se pueda vender y que pueda tener algo de valor, teníamos que construir nuestra propia marca. Más sin embargo, como desde el día uno, nuestro flujo de caja, estructura financiera, siempre estuvo en el entorno de wholesale, eso sigue siendo el fuerte hoy en día. El año pasado yo te pude haber dicho que wholesale era el 85% y me lo he leído al 15% de nuestro negocio. En ese momento estábamos vendiendo alrededor de un millón mensual y private label era alrededor de 120, 150. Pero hoy en día ya los números han cambiado mucho ya que wholesale creció mucho y private label creció un poco. Entonces, los números ahorita son, creo, si no me equivoco, el 93% es wholesale y el otro 7% es private label. Interesante. Sí, muy interesante porque generalmente, ¿sabes? Nosotros aquí hablamos mucho de private label, pero me gusta abrirle los ojos a las personas de que existen otros modelos como wholesaling. Y hablando de wholesaling, me gustaría también entender este wholesaling que estás haciendo, lo estás haciendo a través de Sales Central o has hecho el programa de Vendor, por ejemplo, directamente con Amazon también. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de entrar a Vendor Central, ya que acá en Estados Unidos, pues, no es tan fácil que Amazon te invite al programa de Vendor Central. En Europa es un poco más fácil, más sin embargo, igual no quiero decir que sea fácil. Claro, claro. Pero sí, acá siempre estamos desde Seller Central y ha sido nuestro enfoque. Sí, que para aquellos que están escuchando, para que se eduquen en torno a esto, Vendor Central prácticamente es como que Amazon se compra, se convierte en el comprador por mayor de tu marca y tú le das la mercancía a Amazon. Y Amazon se encarga de todo, que bueno, tiene sus beneficios y desventajas porque, bueno, tienen control casi absoluto de tu precio y puede traer otras complicaciones en otros canales de venta. Bueno, eso ya es un podcast, un episodio para otro podcast. Sí. Ahora, a nivel del modelo wholesaling, actualmente, ¿cuáles son algunas de las cosas que, a nivel estratégico, que te estás enfocando más este año? ¿Sería más a nivel de PPC? ¿Estás haciendo mucho PPC? ¿Estás haciendo algo de external traffic? Cuéntanos un poco de qué cosas estás haciendo para mantener ese crecimiento año tras año. Mira, algo súper curioso e interesante del mundo de wholesale es que realmente el análisis se hace al momento de compra de una manera donde realmente no tienes, o sea, tú estás comprando ya productos que se están vendiendo. Entonces, cuando tú analizas la plataforma, tú te metes en Amazon.com, tienes tus herramientas, digamos, Helium 10, o tienes Kipa, que es para la gráfica, para mí Kipa es la Biblia. Sí, sí. Te dice todo. O, no sé, digamos una herramienta que te da la velocidad de venta, que pudiese ser X-Ray de Helium 10. Yo utilizo Async, Send, RepCeler, hay muchas. Entonces, digamos un producto, ya Helium 10 te está diciendo, en relación a este Sales Rank, este producto se vende en mil unidades mensuales. Ya tú estás comprando en base a data, y esa data suele ser bastante acertada. También sabes que hay, no sé, pongamos cuatro vendedores, y tú vas a hacer el quinto. Entonces, si son cuatro vendedores que tienen un precio competitivo, que todos están en FBA, que todos tienen un buen inventario, y tú vas a ser el quinto vendedor, entonces, es una visión bastante simple, donde mira, el buy box se rota, yo voy a vender 200 unidades de las mil, porque cada uno de los vendedores va a tener el 20% de las ventas. Entonces, para añadir a, o realmente responder la pregunta, en base a ese análisis que uno hace, uno realmente trata, uno de no invertir en publicidad. Hay personas que han tratado o intentan hacerlo. Que tenga una exclusividad, porque si tienen la exclusividad, el único que contaba es la buy box, y ahí sí te quedan. Correcto, ahí sí, ahí sí 100%, porque recuerda también que en wholesale los márgenes son menores. Entonces, ya si estás trabajando con un margen, ponte un 15%, invertir algo de publicidad en el producto, así sea un ACOS, de 5%. Te estás quitando 5%, que realmente no es necesario, porque estamos, pues, comprando. Que también, para decir a la audiencia, un ACOS de 5% es muy difícil, señor, hoy en día, así que. No, 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 no es tan real, o sea, la verdad es que a veces sí se logra tener en wholesale, y hasta menor, ¿por qué? Porque son campañas, este, más que todo branded campaigns, o específicas al número de parte de algún producto. Eres el único en ese, en ese bit. Correcto, 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 más, sin embargo, igual no es necesario, porque si lo están buscando por número de parte, igual te van a comprar el mismo producto. Claro, claro. Entonces, pues, si son 50 centavos, pues, es mejor quedarte con esos 50 centavos y ganarte, porque ya el que está buscando, pues, lo está buscando. Claro, claro. Y ahora, a nivel de wholesale, que al final lo más importante del modelo de wholesale es el buy box, eso es lo más importante. Y sé que hay unos factores interesantes que, obviamente, el precio siempre es lo más importante en este caso, y el modelo de envío, si es FBA o FBM. Correcto. Pero también sé que el rendimiento de la cuenta aplica aquí a un factor importante, esto sería la cantidad de feedbacks, ¿correcto? Si podemos también mencionar un poco acerca de eso. Sí, mira, si supieras que yo, yo te diría que antes era un factor que aplicaba mucho más. Entonces, hoy en día me he dado cuenta, y esto es porque tengo una cuenta, o sea, tenemos la cuenta grande donde vendemos actualmente alrededor de 2 millones mensuales, y también tengo otra cuenta más pequeña con mi esposa, que empecé en diciembre, y mi esposa empezó otra cuenta también con su mamá. Entonces, ahorita llegamos, o yo estoy así como supervisando un poco varias cuentas. Como que la cuenta más pequeña es tu conejito de India. Sí, correcto, y la verdad es que es una cuenta que creo que tiene un review, y le ganamos el buy box, saben, de verdad es que tienen 100.000 reviews. Y me imagino que tu precio sí es muy agresivo en ese caso. Ni siquiera, si supieras que no, mira, los factores que he visto que más afectan el buy box son tres. Uno, el precio. Dos, el tiempo de despacho, que por lo general significa si eres prime o no, si eres FBA o FBM. Si eres FBA suele, por lo general, pasar que tienes un tiempo de despacho más rápido. Y el tercero, es la cantidad de inventario que tengas. Este es un factor que yo me he dado cuenta mucho estos últimos dos años que está afectando mucho, y es básicamente Amazon estratégicamente lo que está empezando a hacer, es que imagínate que tú tienes mil unidades en inventario, pero Vicencio tiene 50 unidades o 100 unidades, entonces él envía a Amazon sus 50 unidades y yo envío mis mil unidades. Esas 50 unidades, Amazon estratégicamente las va a redistribuir en su red de almacenes, al igual que las mías, al igual que mis mil unidades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esas mil unidades llegan a los almacenes de Amazon y ya está redistribuida, por ejemplo, yo estoy en San Antonio, Texas, hay otra persona que estará en Miami, otra persona que está en California. La mayoría de las unidades de Vicencio tal vez están en Texas, entonces el buy box que me sale a mí, ya que Vicencio y yo tenemos el mismo precio, me van a salir tus unidades, no me van a salir las mías, porque las mías tal vez están en California, Miami, New York, entonces Amazon estratégicamente también en base a tu ubicación, te da un buy box diferente a otra persona. Eso es algo curioso que me he dado cuenta. Sí, interesante que lo traes a la mesa porque eso nos pasa exactamente igual con nuestras marcas y clientes, pero a nivel también de cuando tenemos nuestra private label, estamos tratando de posicionarnos orgánicamente. Si una persona busca el producto en Seattle, a veces estamos en primera página, pero a alguien que lo busque en Miami, estamos en la segunda o tercera, porque obviamente Amazon prioritiza los que están más cerca porque si no, imagínate mover un inventario de Miami a Seattle en 24 horas, es más costoso que, entonces sí, lo vemos también. Correcto, correcto. Interesante. Ok, ahora, algo que a mí sí me ha parecido muy interesante en el modelo de whole setting, es que sí, obviamente la gran ventaja, que es una de las desventajas del private label, que en private label tú comienzas de cero. Nadie conoce la marca Pepino, un ejemplo. Correcto, correcto. En vez de en wholesaler estás con la marca Adidas, ya la marca está haciendo lo más difícil, el heavy lifting, que es que la persona busca la marca. Correcto. Ahora, algo que siempre me preguntan a mí, y ahora te lo hago a ti porque obviamente eres aquí el experto en wholesaling, es que la clave del modelo de wholesaling es tus suppliers, prácticamente tu red de fabricantes, distribuidores. Ahora, ¿cuáles serían algunos tips que podrías dar a los que están escuchando hoy el podcast y viéndolo en cuanto a esto? Porque siempre me dicen, pero ¿dónde comienzo? ¿Cómo hago si solamente puedo comprar 100 unidades a la vez? ¿Puedo tener un precio competitivo? ¿Puedo? ¿Qué no? Entonces, quisieras saber cuál es tu punto de vista aquí y algún tip que le puedas dar a la audiencia hoy acerca de eso. Mira, yo lo que he estado diciendo últimamente es, cualquier persona que esté iniciando, yo le recomiendo empezar tal vez por arbitraje, no por wholesale, para que se empapen los pies, más o menos vean cómo funciona la dinámica, y ya después cuando entras en el mundo de wholesale, que ya ahí sí, 100%, para los que no saben arbitraje, es básicamente comprar en tiendas. Puede ser online, o puede estar en tiendas físicas. Que te vas a Target, Walmart. Target, Walmart, exacto, TJ Maxx, Burlington, cualquiera de esas tiendas en Inglaterra, no tengo ni idea dónde sería. Sí, sí, TJ Maxx también aquí en Inglaterra. Súper. Mira, ahí básicamente con lo de los proveedores es, yo empezaría por amigos y familiares. Yo creo que ese es uno de los factores que pocos, de los cuales pocas personas hablan, pero tal vez tienes un amigo que es barbero, o posiblemente tienes un familiar que es masajista, o posiblemente tienes un tío que tenga una tienda, o una distribuidora. Entonces, al tú contactar estos amigos o familiares, y si no tienes, pues hay que salir a ser amigos. Claro, es la única forma. Porque realmente your network is your net worth. O sea, es básicamente eso. Es importante eso. O sea, yo siempre se lo digo a la gente. Obviamente este es un negocio que es de tu laptop y todo eso, etc. Pero si tú no construyes un network, y no solo a nivel de este caso los suppliers, sino también a nivel de eventos para conocer a otros vendedores, otra gente que hace lo mismo que tú, porque te aseguro que a ti te pasa mucho, que cuando tú sales con amigos o gente de tu círculo, tú luego quieres a veces hablar de cosas de Amazon, pero nadie sabe que siquiera se puede vender en Amazon. Entonces, es como el extraño, ¿sabes? Entonces, es muy importante rodearte de gente así, muy importante. Mira, y o sea, para el ejemplo, por ejemplo, del masajista o el barbero. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Amazon? Bueno, ese masajista o barbero definitivamente sí o sí tiene algún lugar donde comprar los productos que usa para cortarte el pelo. O, por ejemplo, la gelatina o el masajista, las cremas para la espalda. Posiblemente le compra a un distribuidor. O posiblemente él mismo tiene su marca que es conocida, no tengo ni idea. Lo importante en wholesale es lo siguiente, y esto es un error, o tal vez no error, pero algo que la gran mayoría de las personas que están iniciando quieren hacer, pero no saben que no se debe. Y es que, por ejemplo, mi tía tiene una marca que se llama Juanita. Y esa marca está, ella la fabrica en Colombia y son súper bonitos los productos. Son, no, eso no es wholesale. Eso no es wholesale. Es un hobby. O sea, sí, mira, eso sería cualquier cosa private label, pero no es wholesale. La clave de la venta al mayor o de wholesale es vender productos posicionados en el mercado. ¿Cómo sabemos que está posicionado el mercado? En esencia, los productos que tienen búsquedas orgánicas en Amazon son productos que están en tiendas. No productos que realmente, ah, no, es que mi amigo tiene esta marca y tal. Sí, eso me pasa mucho también. Gente que me dice, mira, vieron esta exclusividad, esta marca turca, la que hoy llega a Amazon, pero nadie está buscando esta marca en Amazon. En esencia es un private label. Exacto. Sí, sí, sí. Y yo ahí lo que diría es, si vas a agarrar un contrato de exclusividad con una marca que no existe, pues preferiblemente crea tu propia marca. Sí, porque luego mañana te pueden hacer un lawsuit o lo que sea, y te pueden quitar todo. Correcto, correcto. Así es. Muy bien, interesante. Ahora, a nivel del modelo wholesaling también, y es algo que veo mucho en tu podcast Entre Cajas y me gusta mucho el background y todo, me di cuenta que obviamente a nivel logístico se puede a veces complicar un poco más, porque obviamente tienes que, siento, tener más control de tu inventario, sobre todo si trabajas con tantos suppliers a la vez. Correcto. Entonces, esto siento que a veces puede ser también un obstáculo para gente que está iniciando porque capaz no tiene un warehouse, etcétera. Entonces, ¿qué otro consejo podrías dar en torno a eso? Porque tal vez no saben a dónde mandar la mercancía para prepararla, eso. ¿Qué recomiendas para esos inicios también? Mira, Vicente, yo, la verdad es que hay el 3PLs, uno lo puede manejar a través de 3PLs, pero si uno puede manejarlo desde el cuarto de la casa, mejor. En el garaje. Mejor todavía, o sea, literalmente en el garaje, en el cuarto. No, 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 no es un limitante en un inicio. Si estás empezando con capital, yo te diría, así tengas capital, empieza pequeño. Empieza con orden de compras que puedas manejar desde tu propia casa. Hay proveedores que te van a decir, ya no te puedo despachar a tu cuarto. No puedo despachar a una dirección residencial. Sí, 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 o sea, tengo que despachar a un almacén. En dado caso que eso sea lo que te esté pasando, pues hay compañías que se dedican a la logística y preparación de mercancía de Amazon con las que puedes ponerte en contacto. Más sin embargo, yo soy un fiel creyente en Profit First. Entonces, yo, la recomendación que suelo dar es, trata de hacerlo todo en tu garaje, en tu casa. Trata de no pagarte nada de las ganancias en un inicio. Deja que el compound defecto haga lo suyo. Sí, o sea, yo diría no te limites, no te frenes. Cómprate tu impresora termal por Amazon. Cómprate tus etiquetas. Agarra, prepara tu mercancía. Si tienes que comprar una cajita, pues, para despachar los productos, vete a Walmart y compras la caja. O a Home Depot. Hustle. Hustle, hustle, sí. Muy bien, muy bien. Ahora, otra cosa que también me parece bastante interesante de modelos wholesale, y quisiera también aprender un poco acerca de esto en cuanto a qué estrategia tú usas, es el precio, ¿verdad? Obviamente, el precio aquí es súper importante y a veces también, cuando uno está comenzando modelos wholesale, tienes que asegurarte que el precio al que compras te va a dar un margen que puedas fluctuar tu precio para ganar la Buy Box o que también te dé un margen adecuado. Entonces, al momento de hacer esto, tú buscas un margen específico, por ejemplo, mínimo 20%, mínimo 30%, mínimo 15%, o eres muy open con eso y te enfocas más en la velocidad en que mueves la mercancía, que es algo que tomas en consideración al momento de elegir un producto para wholesale. Mira, la verdad es que sí conozco vendedores que se especializan más que todo en volumen. Nosotros no nos especializamos en volumen. Nosotros nos gusta tener buen margen y también nos gusta tener productos high ticket, productos costosos. Entonces, nosotros revendemos productos que son de 2.000 dólares, que es un área donde la mayoría no toca y dicen, ¿qué pasa si te regresan esos productos? Pero bueno, ahí es donde nos gusta a nosotros jugar y... La competencia me imagino que naturalmente es mucho menor. Es muchísimo menor, 100%. Mira, y nosotros, por lo general, para hacer el cálculo de ganancia o cómo tomamos una decisión, si comprar o no, es básicamente en base a la EBITDA, que también es otro punto que la mayoría de vendedores no manejan en el análisis de compra. Que sería bueno que, si quieres, explícalo para los que escuchen. Sí, sí, por supuesto. La EBITDA es básicamente Earnings Before Interest, Taxes, Appreciation. Es básicamente tu ganancia bruta, o sea, tu ganancia neta. O sea, es tu ganancia neta después de todos los gastos operativos. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros agarramos un promedio, si vendemos un millón y nuestros gastos operativos son 80 mil dólares mensuales, ya sabemos que nuestros OPS, nuestras operaciones, cuestan el 8% en promedio. Entonces, del precio de venta del producto, le restamos el 8% y si por encima de eso tenemos ganancia de por lo menos un 7% de margen, nosotros lo compramos. En líneas generales, estamos hablando de un 28-30% de ROI como un millón. Más sin embargo, pues hay productos que a veces están un poquito por debajo. Tienes que liquidarlo, etc. Sí, sí, sí. O sea, o estratégicamente hay que comprarlos porque si no compras ese producto no te venden los otros que te dan ganancia. Sí, es parte del combo que te venden. Correcto, correcto. Entonces, pues, es parte del proceso. Pero, o sea, por lo general somos exigentes en los niveles de ganancia. Sí, al final los números son los que definen el éxito o no en ese momento. Sí, aquí nosotros no estamos en un negocio para vender. Estamos en un negocio para ganar dinero. Sí. Bueno, yo conozco muchos vendedores que le hacemos auditoría. Hacen más de 5, 10 millones, etc. Y cuando ves el PNL están en negativo. Así que de nada te sigas a hacer millones y están en negativo. Ahora, a nivel de precio me imagino que de tu experiencia personal también la cantidad que compras te da un precio mucho más competitivo, ¿correcto? Mira, a veces... O no lo estás viendo tanto. No, bueno, tal vez no lo vemos tanto porque ya nuestras órdenes de compra son volúmenes por lo general importantes. Ok. Que tal vez... Pero si supieras, no... O sea, no es que, por ejemplo, alguien que compre mil unidades y el que compra cien, el de mil unidades va a tener una diferencia... Ponte que el producto que está a 20 dólares de 5 dólares de diferencia. No, siempre. Depende de la relación que tengas con tu proveedor. Yo creo que todo va a relaciones y cómo... O sea, qué tan bueno eres desarrollando esa relación. Porque ya nosotros, tal vez, en un inicio, ahorita como estamos, lo que tratamos de hacer es construir una relación transparente donde el proveedor ya sabe que a nosotros nos tiene que dar el mejor precio sí o sí desde un inicio. Y en dado caso de que un producto no nos dé ganancias, pero nos interese bastante, le decimos, mira, a este precio no te lo puedo comprar, pero si me lo das a este precio te puedo comprar tantas unidades. Entonces, el proveedor revisa otra vez sus números y ahí va. Ah, bueno, tal vez si le bajo 5 centavos aquí le puedo vender tanto más. Ah, ok, bueno. Entonces, ahí nosotros hacemos ese análisis a la inversa y le damos el costo deseado al proveedor también. Claro. Muy bien, muy bien. Y algo que también me imagino que es también algo muy importante en el modelo de Google Selling es lo que viene siendo el cash flow. Entonces, obviamente, eso es tu cuello de botella por llamarlo así, porque obviamente si no tienes suficiente cash para seguir comprando inventario mientras que Amazon te paga que en promedio cada dos semanas te quedas prácticamente estancado. Y la razón por la que menciono esto es porque quisiera saber si tú también implementas algún tipo de estrategia a nivel de términos de pago. Por ejemplo, en vez de pagar en los típicos 30 días, trabajas de negociar 60, 90 días o un porcentaje ahorita un porcentaje después es algo que implementas o no y si lo haces ¿cuáles son algunos tips que puedes dar ahí? Mira, el financiamiento con los proveedores es clave. Lo que pasa es que también en un inicio la mayoría de los proveedores no te financian nada porque no confían en ti. Entonces, ¿qué sucede? Pues al principio toca a puro pulmón comprar mercancía, cash on delivery, y ya después que uno va construyendo esa relación al tú poder lograr términos de 30 días, pues ya vas ganando porque te estás financiando y apalancando con dinero de otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es tenemos algunos proveedores donde les decimos que le estamos comprando a 60 días. Ok. O sea, estamos comprándote inventario a 60 días, puedes darnos términos a 60 días para la mitad y la otra mitad te lo pago en 30. O también a veces hay proveedores que le decimos mira, te voy a comprar en términos de 60 o estoy comprando tu inventario para 60 días, pero realmente nosotros sabemos que es para 30. Entonces, que el proveedor dos cosas, piensa que cuando le montamos la otra orden de compra en 30 días, wow, se vendió más rápido, qué bueno, estamos vendiendo más y dos, pues ya estamos estructurados para pagarte en 60, pero realmente pues ya tienes el dinero en mano, ya tengo el dinero en mano, entonces ahí me financio un poquito más, pero todo, todo vuelve a la relación que tengas con el proveedor. o sea, no, no vengas de golpe y dame 90 días. Sí, nosotros no somos Walmart, no somos Amazon, Vendor, es muy difícil, lo más realística es que puedas a 30 días, si te quieres apalancar, pues compra inventario para 15 días, vendes esos 15 días y rotas el dinero mucho más rápido. Y ganas esa confianza. Correcto, entonces ahí vas, dame términos a 30, pero estás comprando a 15 días, entonces compras a 15 días y puedes trabajar con ese flujo de plazo. Muy bien, sí, esa estrategia es muy interesante, no debes escuchar, gracias por compartir. Muy bien, nada Ricardo, de verdad que esto fue, como lo llamamos, un masterclass de Concelling, pero nada, obviamente ha sido un placer tenerte, sé que obviamente este tema es muy amplio y de verdad que hace muchísimos episodios acerca de esto, pero esto marca el inicio de verdad de, primero una relación entre ambos partes y de verdad que ha sido un placer, quiero que menciones antes de terminar el episodio un poco acerca de tu agencia y donde también personas te pueden conseguir para contactarte y tu podcast para que lo veas. Sí, claro, mira, mi Instagram es ricardo.ceo, la verdad es que trato de publicar lo más que pueda, más sin embargo estoy operando cuatro o cinco empresas a la vez y no siempre tengo el tiempo, pero cuando publico trato de realmente publicar información de valor. por otro lado con la agencia tenemos un gran equipo, la agencia se llama The Brand Heaven, nos especializamos más que todo en optimización de listings en AUSA y en lo que es PPC Management que yo sé que también en esa área probablemente tú pues lo estés haciendo y después me gustaría conversar un poco más contigo sobre el tema. Y bueno, con el podcast que realmente es el bebé ahorita el consentido entre cajas ahí me he divertido mucho en el proceso grabando el proyecto con un gran amigo Ricardo Álamo. Sí, eso iba a decir que si son de Venezuela seguramente van a reconocer esa cara. Sí, sí, cien por ciento y de verdad es que nos hemos divertido muchísimo grabando el proyecto la idea es sacar mucha información de valor a la comunidad hispanohablante donde sabemos que hay hay mucha información en inglés que a español no llega y aparte información sincera y honesta que también es algo que falta mucho ya que la mayoría no todos pero la mayoría de los que están publicando contenido en las redes es porque te quieren vender algo que pues nosotros no es que no estemos vendiendo nada porque si vamos a sacar nuestro curso vamos a tener todo eso sin embargo tenemos una filosofía de marketing donde creemos que la mejor manera de promocionarlo es mostrándotelo es mostrándotelo y dando y o sea dando la mayor cantidad de información posible claro me encanta me encanta sí eso como te dije inicialmente fue la razón por la que me interesó mucho tenerte en el podcast tenemos la misma filosofía aquí y de verdad que nada espero que este sea el primero de muchos episodios para la comunidad hispanohablante y para seguir aportando valor super muchísimas gracias un placer nos vemos Ricardo cuídate mucho la próxima ¡Gracias!